Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Hoy tenemos al IBEX 35 por encima de los 10.500 puntos. Vamos a ver dónde están estos niveles técnicos, como siempre y como cada semana, con José Luis Herrera, analista de CMC Market. Hola José Luis, ¿qué tal? Hola Cristian, muy buenos días. El IBEX 35 se encuentra actualmente por encima de los 10.500 puntos. ¿Cuáles son los próximos niveles técnicos a superar por el IBEX 35? Sí, además desde la última intervención ha ocurrido bastantes cosas, porque hemos tenido por medio un factor de los considerados como a priori impactante para el mercado, un factor con el que no contamos como puede ser cierto riesgo geopolítico y que efectivamente lo que ha hecho es que en algunas jornadas haya habido correcciones, sino en momentos de pánico por lo menos correcciones por la repercusión que podría tener. Por el momento ese factor está mainando, que es esa situación como todos conocemos de posible conflicto que había entre Estados Unidos y Corea del Norte. Y lo que ha hecho eso por el momento en muchos índices es algo que considero que es positivo, que es ir a tantear zonas de soporte y el caso del IBEX 35 de forma muy significativa. Una zona que veníamos manejando como posible nivel de soporte, que es entre los 10.200 y 10.300 puntos, pues ahí se ha quedado, los 10.250 aproximadamente desde entonces, recuperación, y en estos momentos está superando los 10.500. Si nos fijamos en el gráfico a continuación, que es en velas semanales, no es una zona de por sí caprichosa esa zona comentada, sino que además supone el apoyarse en una directriz alcista, que daba comienzo allá por junio del año pasado, el 2016, cuando conocíamos el resultado del referéndum en Reino Unido, que es el que marcó en muchos casos los mínimos desde los cuales se han asentado las recuperaciones. Por lo tanto, la zona de mínimos de la semana pasada, 10.200, incluso con un filtro, 10.200, 10.250 puntos, sigue siendo válida como zona de soporte y lo que habría es que ver si la recuperación iniciada desde entonces es sostenible o no y si es así, pues ir tomando otros puntos de referencia. Por el momento, pues fíjate que hay una directriz más secundaria, más de corto plazo, que está frenando las recuperaciones y es donde en principio podríamos pensar que estaría la clave en el corto plazo. Hablamos de los 10.650 puntos. En el caso de superar ese nivel, posiblemente iríamos ya de nuevo a tantear zonas de altos del año. Pero bueno, es cierto que se está estrechando el rango y hay que tener precaución porque por el momento seguimos en esa lateralidad en la que nos veníamos moviendo en meses atrás. Puestos a encontrar alguna otra variable, si trazamos un fibonacci de todo ese tramo previo desde los mínimos de junio de 2016 hasta los altos del año 2017 por el momento, pues bueno, no ha llegado a perforar una zona relevante de corrección y eso sería, pienso, pues un elemento más añadir desde el punto de vista positivo. Las socimis se están comportando bastante bien y disparan el valor de sus activos en bolsa. ¿Cree que van a seguir evolucionando de esta manera y además que se esperan a que salgan más socimis a bolsa? ¿Cómo podrían afectar estas posibles salidas al mercado? Sí, las socimis, además que suponen una forma alternativa de invertir, alternativa a lo que es la inversión inmobiliaria directa y en lo que respecta a las sociedades cotizadas. Tienen además un tratamiento fiscal bastante ventajoso. El hecho de que tienen la obligación de destinar el 80% de los beneficios obtenidos por el alquiler podría ser perfectamente una situación, ¿cómo decirlo? Una manera de salvaguardarnos ante una posible revalorización fruto de la especulación. Al fin y al cabo, la revalorización de la cotización a lo que responde es a la revalorización que puedan tener los inmuebles en los que están invertidos. El hecho también de que estén exentos de pagar impuestos de sociedades, entonces la presencia actualmente es elevada, sobre todo en el mercado alternativo bursátil. En cuanto a socimis, se espera que haya un incremento además sustancial de aquí a finales de año. Hay dos socimis actualmente que cotizan en el IBEX 35, como son Merlin y Colonial, que se ha convertido en socimis recientemente. Y todo apunta a que siga siendo una fórmula de inversión válida de aquí a los próximos años. En la medida en que el sector inmobiliario español se vaya recuperando o se vaya consolidando, en cuanto a esa recuperación, pues sí, podríamos ver una continuidad de la inversión en este tipo de activos o en este tipo de compañías, mejor dicho. Yo he, pues bueno, además la situación a nivel técnico he utilizado como ejemplo, pues tanto Axia como Merlin, como LAR, LAR España. Y la situación en todas ellas, pues tiene cierto parecido a nivel técnico. Desde los mínimos de octubre del año pasado, pues hay una sucesión de mínimos crecientes que está escalonando esa recuperación comentada y que, bueno, pues en el caso de LAR, por ejemplo, pues podría, si continúa con esa evolución técnica, pues podría llevarle a tantear niveles de noviembre del 2015, que es donde estaría la siguiente zona de resistencia, alrededor de los 9 euros. En el caso de Merlin, pues fíjate que la situación además, como comentamos, es muy similar. En el caso de Merlin, esa zona de altos del año 2015, pues supondría un nivel en torno a los 12 euros, 12,20. Entonces son perfectamente niveles que si no se rompen estas directrices de apoyo que están sirviendo de soporte tendencial, pues podrían alcanzarse en un plazo relativamente corto. Esto siempre que el mercado, pues lógicamente, acompañe. Pero pienso que sí, que es una forma de invertir en el sector, pues dentro de una cartera diversificada, pues es una fórmula interesante. Exactamente. Pendientes, como siempre, de la evolución del euro dólar, en el que actualmente el dólar se encuentra en niveles de 1,17. ¿Cuáles crees que son los próximos objetivos a superar por este par de divisas? Sí, el euro dólar que sigue dando, pues, bueno, muchas oportunidades, ¿no? Que es un activo que está, pues, moviéndose bastante desde principios de año, cuando cotizaba, no olvidemos, en niveles cercanos al 1,05. Lo tenemos, lo hemos llegado a ver cotizar incluso por encima del 1,19. La situación clave, yo pienso que estuvo en la superación de la zona del 1,13. Este nivel que, si nos atenemos al gráfico, pues, supone el haber superado una zona de congestión donde había estado, pues, a finales del año pasado, incluso en el primer semestre del año. Y una vez superado ese nivel, pues, es cuando inició lo que ha venido a denominarse el rally alcista del euro. Y la segunda clave, pues, ha sido la superación de la zona del 1,16, 1,17. Ese rango que había supuesto resistencias previas, tanto en mayo del año pasado, la zona del 1,16, como en agosto del 2015, aquella jornada, pues, de la devaluación de la moneda china que, bueno, llegaba a cotizar por encima del 1,17. Hemos llegado a ver un nivel por encima del 1,19 que, bueno, pues, si nos fijamos en velas mensuales, aunque no deja de ser más que un nivel de importancia relativa, pero vemos cómo, pues, bueno, es una zona donde ya, que supuso una zona de soporte en el año 2010 y que es el nivel, vale, lo vamos a intentar remarcar algo más, y que es un nivel donde por el momento se ha detenido la cotización. Una prueba más de que es importante cuando estemos analizando un activo, cuando estemos analizando un gráfico, pues, fijarnos también en el largo plazo, porque ese largo plazo nos puede dar niveles que, a priori, no suponen nada, pero que sí nos permiten darnos, pues, una posible zona de vuelta, al menos temporal. Así pues, pues, tanto ese nivel del 1,19 como incluso un poco más, hasta la zona del 1,20, 1,20 y medio, podría ser zona de resistencia en el corto-medio plazo. Como zonas de soporte, pues, ahí, en este caso, tomando el gráfico que mostrábamos antes, en velas semanales, pues, hay un nivel que, a mi juicio, es clave y donde pienso que podría dirigirse en el muy corto plazo a tomar apoyo, ¿no?, para posiblemente continuar la situación alcista, que es la zona del 1,16, 20 aproximadamente. Supondría, por un lado, ir a tocar el nivel que antes comentábamos que había sido de resistencia relevante y ahora convertido en un soporte de referencia, y, además, tendríamos una segunda variable que confirmaría esa posible entrada, que es, pues, bueno, esta directriz acelerada que viene guiando el precio desde el rebote iniciado, pues, a mediados de abril. El 1,16, 20 y el 1,19 en primera instancia, y el 1,20, 20 y medio, pues, en segunda instancia. Si rompe esta zona, si perfora esta zona, si empieza a haber más voces que apoyen o empieza a haber más posibilidades de que pueda haber una nueva subida de tipos en Estados Unidos, si los datos van acompañando, si la inflación sigue acompañando, pues, posiblemente veamos una revalorización del dólar que hiciera perder esa zona de soporte comentada y habría que redefinir el movimiento, que podría perfectamente, pues, llevarle de nuevo a la zona del 1,13, 1,14. Entonces, pero, bueno, es un par que sí que ofrece oportunidades, que es muy técnico, que podría tener, sobre todo si continúa esa escalada alcista, cierta repercusión en los resultados de las compañías europeas, pero, bueno, eso es algo que no se ve de forma inmediata y para eso tendría que estar en niveles por encima de los actuales, pienso, y durante un periodo más sostenido. Pues, nos quedamos con este análisis. José Luis Herrera, analista de CMC Market. Ha sido un placer, como siempre, estar con usted cada semana. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego. Y ustedes recuerden, pueden seguir informados de toda la actualidad económica en nuestra página web